Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente a este jueves 10 de diciembre de 2020. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones nicaragüenses continuaron denunciando el asedio y represión que sufren los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos presentó el informe anual que revela que durante el 2020, esta organización ha recibido 1.622 denuncias de violaciones graves a los derechos fundamentales de la población. La organización reveló que solo en el 2020 fueron denunciados 30 asesinatos, 4 violaciones sexuales y 53 actos de torturas en diferentes localidades del país. Todos estos casos están relacionados con motivaciones políticas. Los diputados sandinistas celebraron una sesión especial dedicada al 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, homenajeando a los que llamaron víctimas del terrorismo, refiriéndose a agentes y civiles muertos en el contexto de la crisis social iniciada en abril de 2018. Pero obviaron a opositores que a diario denuncian detenciones arbitrarias, asedio y tortura a manos de la Policía Nacional. El acto fue presidido por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien dedicó su discurso a amenazar a la oposición en nombre de la paz, afirmando que jamás se volverá a repetir el golpe de Estado. En su alocución del mediodía, la vocera y vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos para lanzarse contra organismos que trabajan en esa área, así como a opositores y la comunidad internacional, señalándolos de promotores de odio y organizadores del intento fallido de golpe de Estado. Además, sentenció que nunca más volverá a reinar el odio. La primera dama se refirió al homenaje que la aplanadora de diputados salinistas en la Asamblea Nacional realizaron a oficiales de la policía y militantes del orteguismo que fallecieron en el contexto de las protestas sociales de 2018, aduciendo que esas muertes fueron provocadas por el gobierno de Estados Unidos y por opositores que no merecen vivir en Nicaragua, pero obvió las decenas de crímenes que le achacan a su régimen. Karen Lacayo, hermana del preso político de Masaya, Eduard Lacayo, conocido como La Loa Feroz, informó que su mamá, Estela Rodríguez, de 67 años, está mal de salud debido a su diabetes. Lacayo denunció que la policía del régimen de Daniel Ortega les impide acudir a un centro hospitalario. Esta familia, opositora al gobierno sandinista, tiene su vivienda por cárcel desde inicios de diciembre, ya que paramilitares y la policía los vigilan día y noche y no los dejan salir de su casa. En la sesión especial del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, con delegados de los países miembros, se informó a través del subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, que en el primer trimestre de 2021 se estima que a través del mecanismo COVAX empiecen a firmar los acuerdos con los productores de la vacuna contra el COVID-19 y que para en enero empezarán a recibir las primeras dosis de acuerdo con la decisión de cada país. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones visite nuestro sitio web www.articulos66.com, síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Noel Miranda.